Música 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 Seguro Música Parece que seguro Música Música Cuertes aplausos Muy bien Así se empezaba a dan el tango En Buenos Aires Música Venga Y Mára y Fernando Como ven, el show es variado Y ahora sí, la parte central del show ¿Cuál es? La Cumpar ¿No tienen la Cumparsina?